Hola lindo, ¿cómo están? Bueno, les cuento que el día de hoy mi amiga Jessy Ruiz, Ruiz chicos, es cantante y ella el día de hoy los va a deleitar con su hermosa voz y ustedes van a decir qué tal les parece, cómo les cantó mi amiga si les gustó o no les gustó, aunque chicos yo espero que sí, cuidadito me van a salir con unas cosas porque, porque verán, bueno y ya lanzan, ajá, así se pasan, así tampoco, bueno amiga, las cámaras son todas tuyas bueno chicos les quiero cantar esta canción con mucho cariño para todos ustedes, la canción se llama el sol no regresa de la quinta estación, cuando tengo pista, aunque digo, denme una pista por ahí a capela, me importa, a capela Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el quince de propina no es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena, hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa wow, chicos hermosisimo, a mi me encantó, y espero que ustedes iguales, aparte de eso, es una canción así como que wow como que llega bastante amiga, y la cantaste con muchos sentimientos porque es que es una canción complicada de interpretar, por sus altos y sus vibratos, pero es una canción con muchos sentimientos muy bonita y con una trayectoria, por supuesto ¿quién la ha escuchado qué contestación y quién no escuchó esa canción? bueno chicos, en el país de nosotros, que somos ecuatorianas, la escuchamos muchisimo ¿y qué contestación de dónde es amiga? española, pero pegado mucho médico ay mira chicos así que sí creo que la hayan escuchado para mis seguidores mexicanos, creo que ustedes sí han escuchado los que no han escuchado, pues chicos tienen que escucharla porque esa canción es súper súper que linda Y cuando quiere que mi amiga les cante La pueden seguir a la página de ella Y ella les va a cantar Todo lo que ustedes le pidan A la página de ella Me pueden seguir en mi página como Jessy Ruiz En Facebook, chicos Yo lo estaré esperando para conversar, divertirnos Verme y todo Ya saben, ahí me encuentro Les va a hacer unos contenidos buenísimos, chicos Súper que bueno Y ustedes le van a mandar mensajitos Qué tipo de video quiere crear Debajo de cada video Y me dejan sus comentarios Y yo les estaré complaciendo Bueno, mis amores Les mandamos millones de besos Y los esperamos mucho Chao